está caputo, él ya está por eso, para lo que yo voy es eso, que desafortunadamente esta sociedad, a ver, yo lo platicaba en la mañana, gente en el otro podcast, que estaba yo platicando con Satanás, ese lo titulamos, no eres tú, soy yo, y es así como, no es el gobierno, somos nosotros, nos la vivimos criticando al gobierno, perdón, ya a este punto, el pedo no es del gobierno, el pedo es de nosotros como sociedad, que andan buscando a alguien simpático, andan buscando a alguien con quien conecte, andan buscando a alguien con quien se identifique, no mames, no sean mediocres, a ver, yo lo veo así, como por qué me quiero identificar con el candidato, yo no estoy preparada para ser presidenta de la república, yo no tengo los conocimientos, yo no tengo la experiencia, yo no nada, yo quiero a alguien que sea muy superior a mí, mucho más inteligente, mucho más preparado, esa madre de, es que inconecte, eso es de gente mediocre, quieren iguales porque son envidiosos, no güey, tenemos que entender que quien nos, que quien nos, quien nos gobierne, va a ser alguien que tiene mucho más herramientas que nosotros, obvio, a ver, es que eso, permíteme ginger tantito, a ver, es que eso yo lo entiendo en teoría, la teoría que estamos poniendo es, es este, es, es correcta, ok, pero si tú la aterrizas a la realidad no funciona, o sea, eso pasó igual con este, con George Bush, cuando, cuando cuando George Bush subió a la presidencia e hicieron un análisis de por qué ganó, porque ese cuate era un animal, dijeron que la gente lo veía como que querían tomarse una cerveza con él, y por eso fue que ganó, ok, bueno, entonces, lo que tenemos que hacer es poner a la persona que tenga más posibilidades de ganar, yo entiendo que el que el que era más preparado era mi igualito fue con Andrés Manuel, y miren cómo estamos, pero sí, claro, el mejor candidato era mí, y se fue a la chica, a ver, lo que sí es la realidad, lo que sí es bien importante, sí, en efecto, el mejor candidato dentro de, dentro, dentro de. No vemos las similitudes del proceso del dos mil dieciocho con el de ahorita, es lo mismo, alguien que se victimiza, alguien que nada más sabe decir, es que el presidente me vio feo, me hizo, me dio, o sea, vamos a repetir la misma pinche historia, vamos así. No, a ver, a ver, a ver, yo siento que también todos los candidatos de ahorita los que quedaron tanto, Enrique de la Madrid, Beatriz Paredes, excepción de Crill, que me parece que no calienta nada del carro, este, Xochitl, y demás, me parecen, este, que todos tienen sus buenos puntos, lo que sí es bien cierto, es que, este, en el discurso, a mí me parece que la inteligencia la tiene muy avanzada esta Paredes, o sea, en el discurso. Beatriz, claro, claro. La forma de cómo se expresa y todo esto, no será carismática como para agradarle a, a todo mundo, pero tiene un discurso que te llega y te pega. A ver, lo que dice, lo que dice, los conocimientos, claro. Lo que, lo que dijo Paredes, a mí se me quedó, a ver, Andrés Manuel es un, es un, este, es un error, es un error, este, pues, casi, casi en la Matrix, porque, por todo lo que dejamos de hacer el PRI aquí, o sea, casi, casi disculpándose de todo lo que dejaron de hacer el PRI en su momento. Claro. Creo que tiene el panorámico, pero Paredes no gana. No, 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 no creo que gane, o sea, ante la raza que tiene. Obvio no. Obvio no. A ver, es que regresamos al punto uno. Desafortunadamente, en vez de que estemos trabajando en cambiar la realidad o lo que la gente quiere, que la gente quiere votar en la casa de los famosos, porque eso es lo que le interesa y eso es lo importante, hoy estamos tratando.